... Interrumpí, menenaz. Sí, se cuento. Todo lo que quiera podemos, porque después esto se rearma con imágenes de su película, imágenes del show. ¿Estamos grabando ya? ¿Cuándo quieres? Bien. Avisale con tiempo a él para cambiar los tapes. Ok. Bueno. Bueno, Libertad Lamarque, uno de los más importantes mitos de América, de la canción y del cine. ¿Cuáles fueron sus orígenes, Libertad? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron sus orígenes? De pequeña. Desde a los siete años de edad ya estaba yo pisando un escenario, desde luego como infantil, ¿no? En festivales así de beneficio para los presos, presos políticos y, en fin, empecé haciendo actriz. Empecé haciendo actriz. Pero también participaba de concursos de disfraces. ¿Usted parece...? Sí, también. Mi papá, que era artista, aunque era ojalatero, pero era un artista y talentoso. Me hacía unos disfraces desde la edad de siete años hasta los once. ¿Y su origen era humilde? Muy humilde. Usted nació en Rosario. En Rosario de Santa Fe, sí, mi ciudad natal. Y usted vivía en lo que se llamaba el inquilinato de Don Julián. ¿Qué es eso? No vivía en el inquilinato de Don Julián. No sé, hasta ahí no llegó. No, bueno, entonces es un dato que no es muy preciso. No, 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 si usted dice que no es, no será así. ¿En qué la marcó la imagen de su abuela? ¿En qué me marcó? Sí. Su abuela tenía un carácter fuerte. ¿En qué me marcó? Bueno, yo tengo carácter fuerte. Mi papá también. Sí. Mi madre no, era tranquila, como un remanso. Su madre Pepa. Sí, doña Pepa. Doña Pepa. Y cree que en distintos momentos de la vida, usted estuvo involucrado con personalidades fuertes. Sí. ¿Usted cree que ese destino la marcó a tener una personalidad fuerte para encarar situaciones complicadas? No, la vida privada fue la que me marcó a mí misma, las agallas que podía tener en determinado momento. Fue una mujer sola que tuvo que encarar situaciones, ¿sola? Sí, sola, con mi padre. Ajá, ajá. Y usted estuvo casada en dos oportunidades. En dos. Sí, me casé primero. Una... No, déjame la contar. No, no. No quiere. Una, dos... ¿Dos? ¿Qué vida, dos? Dos, nada más. Y con... ¿Con el padre de su hijo, Alfredito? Creo que alguien más. Está gracioso eso, ¿no? Parece que no me han herido mucho. Pero usted, dos hombres la han marcado mucho en su vida. Pues sí, sí, me han marcado. Su padre le inculcó un idealismo, ¿no? Su padre era un idealista, como usted decía. Era un hombre que creía en la libertad, por eso su nombre. Sí, no. ¿Fue ese quizás el motivo que alguna vez quizás la utilizaron políticamente? Bueno, utilizarme no. Yo era de la familia, era la hija del dirigente que hacía los festivales y se ocupaba de las familias de los presos políticos. Ajá. Y, digamos, su carrera empezó a trabajarse, digamos, a marcarse como estrella cuando usted, con su película Ayúdame a Vivir. ¿Es así? ¿Ese es como su lanzamiento más importante? Bueno, este... No, antes. Antes, pero en América nada más, ¿no? ¿Qué? No. Está diciendo una cosa incorrecta. Paremos una chica. Vamos a hacerlo de una manera para poder acomodarnos. Es que ella tiene dos conceptos distintos. Entonces va a tener que ser México el que me da el gran empujón. Estoy en la bada. ¿Y usted qué cree? A ver, ahora lo chequeamos. Vamos a ir un poquito más atrás. Digamos un poco que el primer acontecimiento de su carrera es cuando la RCA la contrata para grabar un disco por mes por 150 pesos. Sí. ¿Era pequeñita? Sí. Bueno, jovencita, adolescente. ¿Y qué tipo de música graba? ¿Grababa tango? Lo que me daban... ¿Y qué le daban? Y me daban rancheras argentinas, pasodoles, tangos, unos oros. No, no hacía tangos. Y ahí se encuentra con una amiga, Rosita Quiroga, que digamos, la... Rosita Quiroga en esa época no la conoce. No. No. Éramos colegas nada más, ¿no? Bien, eran colegas. Al contrario, Rosita Quiroga era figura. Era figura. Sí. Pero estaba grabando para la RCA también. Eso no sé. No, no, perfecto. En el 31, en el Teatro Colón, la eligen como la reina del tango en un concurso. Sí. Es así. Y eso... Por votación popular. Por votación popular. Del mismo público que estaba en la sala, a la salida tenían que poner su entrada en en unas cajas. Sí. Sí. Que estaban a la salida de cada boca de salida de los oyentes. ¿Y eso fue importante para su carrera? Muy importante. Fue el primer logro, digamos. El primer logro importante, sí. ¿Y cuándo llega al cine? Al cine llego por medio de Perina de Alesi, que me encontré con ella. Ya trabajábamos en el Teatro Nacional de Don... Bueno. Corta. Cortamos un poquito. Corta, Sergio. ¿Cortó? Sí. ¿Ok? Ayer. Bien. Entonces, ¿cómo es su llegada al cine? Por medio de Perina de Alesi, que trabajaba... Éramos compañeras en el Teatro Nacional de Don Pascual Carcabalo. Y entonces, ahí tuve contacto con Perina de Alesi, como compañera nada más de teatro. Y entonces, una tarde, sale ella, nos encontramos, mejor dicho, frente al teatro. Y me dicen, nena, ¿querés trabajar en el cine? Y como yo me hacía escapadas al cine, que estaba al lado del Teatro Nacional, yo estaba, era loca por el cine. Me encantaba. Veía películas de Seso Ayacagua, de las hermanitas... bueno, no importa quién. La cuestión es que estaba en el ambiente ese, que cada vez que yo no tenía... que tenía un respiro del teatro, me escapaba al lado. ¿Y cuál es su primer película? Y entonces, Perina de Alesi, fue la que me dijo si quería hacer cine. Le dije que sí. Y efectivamente, bueno, entonces, mañana tenés que ir a tal parte, a tal parte, no me acuerdo dónde. Dice, llévate un vestidito de paisanita criolla, llévate las trenzas de las paisanitas, y allí te esperan a tal hora. Y sí, estuve ahí, fui, y me hicieron...